...firmemente el Frente Villero Peronista. Nosotros planteábamos el control en los materiales de la construcción. Queríamos participación en las licitaciones o con qué empresas iban a licitar. Nosotros queríamos la participación plena de la mano de obra, porque había albañiles, carpinteros. Y otra de las cláusulas era las cuotas mensuales, cómo se iba a pagar. Y pienso también, acá los compañeros van a opinar, que el gobierno que inició el pueblo el 25 de mayo tiene que ir a una solución del fondo.